un placer un placer estar contigo mi querido amigo de nueva cuenta en esta cabina para las reseñas en corto ya saben de play cam cine síganlo en todas las redes sociales así como play cam cine busquen nos y todo chido porque no hubo este reseñas en corto la semana pasada quiero ver si tienes el valor para decirle a la gente porque no hubo tienes el valor o te vale porque hubo luchas nos invitaron a las luchas y nos fuimos a ver al penta y al fénix o sea te valió madre decirle a la gente mientras tuvieras madras la semana pasada entonces nos dimos el lujo próximamente vamos a tener un contenido especial de lucha libre ahí lo estamos preparando verdad porque sabemos que les encanta las luchas y en la cabina para ser súper porque ahí la llevas amigo ahí la llevas igualita ya tienes la cara y en la cabina está gris como estas gris hola y muy buenas noches tengan ustedes miren la verdad es que como me encontré como lo marcas esto es de corto donde les dimos tres de la semana en una drama sé el primero de la semana es una película de corazón films que se llama la marcha de los pingüinos como dijera chabelo 2 esta película fue a ver enrique borges y enrique borges nos dice que nos dice lo mismo que la primera pero visualmente impresionante seguramente no va a ganar un oscar como pasó con la primera pero si va a ganar tu corazón luego también de corazón film de una película que se llama mala copa que es mexicana por cierto ya desde el título sabes que no va a llevar a nada bueno para esta película es de la hija o de gris más bien la fue a ver en la hija o de gris y sí porque no 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 la hizo yo de agua y me sé una mala copa es muy y el aijado de gris nos dice que nos dice el agua y amigo una divertida y absurda batalla entre un hombre y su alter ego que sólo lo de la verdad que sólo nos demuestra que la chingada mira es muy fácil mira que sólo que sólo nos demuestra lo destruido que puedes estar cuando te excedes de alcohol o sea lo normal como ahorita daniel lo de sony picture ve una película que se llama buscando esta película la fue a ver brenda sánchez verás y brenda sánchez nos dice que nos dice brenda sánchez la única que sabe hacer reseñas en corto exacto ahí te va película con misterios bien elaborados giros inesperados y sorpresa suficiente para disfrutar la película al cien por ciento de guarder los pictures de una película que se llama locamente millonarios así la tiene esta película la fue a ver dulce caramelo y ahí va el viejo en chino pero pelo que te lo pulturo cochino que te quiero la pez no nada más la cultura y ya y desde caramelo nos dice que nos dice típica historia donde el amor todo lo puede pero mucho mejor hecha que en el occidente con protagonistas de otra cultura lo cual lo hace única y divertida lo decima en chenmen viene una película que se llama la princesa encantada con diseños genéricos de disney mire 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 a mí me parece el sagüey si a mí me parece o elsa o este y otros christophe no la la de rapunzel la rapunzel a esta película la puede ver también dulce caramelo dulce caramelo por favor necesito de tu sabor dulce caramelo nos dice que nos dice cinta ucraniana cuyo fuerte es la animación ya que de historia carece de desarrollo y originalidad igual sus personajes que al principio nos dice ella que tiene buena animación sí pues no o sea no es buena animación porque es una copia de disney o sea váyanla a ver nos dieron boletos es mejor que la de disney nos dieron boletos vayan por ellos oye quiero hacerles reseñas en corto así siempre hablando así con ese con ese cuate eso que fue y luego viene una película que se llama de cine caníbal extraño pero verdadero esta película la fue a ver brenda sánchez brenda sánchez brenda sánchez brenda sí y brenda sír sánchez nos dice que nos dice una película que nos hará incomodar por sus temas de violencia y carencia que nos narra y que al final terminará por aburrirnos como amores perros ahhh no cierto sí cierto quieres que hable como el gato con botas a güey quieres que te seduzca hijo mía jaja no va preséntala como el gato con botas vaya yo vaya yo es más ponlo 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 enfócalo enfócalo y ahora queridos amigos vamos a hablar de la reseña de esta película que se llama depredador como yo miau jaja 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 y asi como lo acaba de decir el gato jajajaja el maldito gato sin botas el maldito gato sin botas viene el estreno el mero nalgón de esta semana que se llama acá el depredador no? que se llama depredador Pero en Mexa si se escucha así como de la agrícola El guerrero con rastas El guerrero con rastas Acá el depredador Acá ya va a llover No te pases de ver Acá vamos a estar acá Esta película fue a ver El ahijado de gris Agüitsmaldo Y el ahijo nos dice A ver que nos dice La perfecta combinación entre Violencia y humor que no te dejará Despegar los ojos ni un segundo De la pantalla Esto es todo por las reseñas en corto de esta semana Yo les recuerdo que van a www.playcancine.com Para conocer Las reseñas completas Y vamos gris de lo tuyo No se olviden de suscribirse a Playcancine Denle la campanita Para que se puedan Enterar todo lo que pasa en el 7º arte En nuestro canal de Youtube Muchas gracias gris Como siempre tu acertaba participando en este programa Y de este lado tengo al yayo Muchas gracias No gracias a ti amigo Es un placer decir Como cada semana Como las reseñas de la No no se acuerda Ya Adiós Gracias Chido Yo voy a ver el Van a la fábrica de historias Y nos vemos en la próxima reproducción Como lo hago con todo gusto Los pinches amo Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Mua